Mercadóloga y licenciada en comunicación, Nancy Salinas puede presumir de ser de las conductoras más preparadas. La regiomontana logró poco a poco abrirse camino en el mundo de la comunicación, gracias a su esfuerzo. Salinas es de los rostros más conocidos en los chismes del talento de Monterrey, ya que fue parte del concepto Plan B en su época de máximo esplendor. Programas como Déjame que te cuente y Pa' Arriba forman parte de su currículum. Madre amorosa y comunicóloga de corazón, hoy en Es En Serio, Nancy Salinas nos hablará más acerca de su paso por la televisión en el segmento de noticias de espectáculos y su gran pasión por la biología marina. Para Es En Serio, Miguel Díaz. Solamente un poco de la extensa trayectoria a su corta edad de Nancy Salinas. Ay, gracias. Y sigan opinando con el hashtag Es En Serio, tenemos muchas, muchas preguntas, mucha interacción en el Twitter. Vamos a leer algunos tuits, si te parece bien, mi querido Esteban. Oye, a ver, mira, dice Ramiro Cantú. ¿Conoces a Ramiro Cantú? Claro. No te hagas. No te hagas. Riquísimo. Nán Salinas, la mejor compañera de mesa en televisión. Es En Serio, invitada de lujo en multimedia con mi compadre, el señor Mayagoyte, con su serulleta, siempre agradecido con ella. Ay, qué lindo. No, yo también agradecidísima con Ramiro porque en algún momento de la vida entro a radio gracias a él. Me abre. Es que en este mundo de la tele nunca sabes con quién te vas a topar nuevamente. Entonces, por eso tienes que ser muy cuidadoso. Ahorita tocamos el tema de Plan B y de ese chisme y todo eso. Hay que llevarse bien. Pero hay que llevarse bien y hay que ser muy cuidadosos con nuestras palabras, ¿no? Y la verdad es que con Ramiro me tocó ser compañera de él. ¿Y quién iba a decir que después, gracias a él, iba a entrar a radio? Y después ya se lo dejé por temas de familiares, pero, pues bueno, volvemos a lo mismo. Nunca sabes cómo se van a acomodar las cosas. Es correcto. Tenemos otro tuit con el hashtag, es en serio, vamos a seguir leyendo más adelante, pero nos quedamos con una pregunta abierta sobre la mesa para empezar. Ya me voy. ¿Estás o no estás en TV Azteca? Sí estoy todavía. O sea, estamos grabando comerciales, menciones, cositas así, pero aún proyecto, proyecto, no tengo. O sea, ya no estás al aire en ningún programa, perdón. No estoy al aire. Había como un cierto piloto, un demo por ahí, pero hasta ahorita no hay nada. Y así he estado durante, pues desde que empezó todo lo del COVID. Y a mí se me juntó mi segundo bebé casi con esta mega super cuarentena del coronavirus. Entonces, por eso, pues, desaparecí, ya te contesté la pregunta, ya me voy. ¿Se acomodó? ¿Esa es tu respuesta y ya no la cambias? No, sí la cambio. O sea, no pasa absolutamente nada. Mejor tú pregúntame lo que me quieres preguntar. ¿Sabes qué? ¿Para qué te lo pregunto yo? Vamos con un tuit. Sigan opinando con el hashtag, es en serio. Esteban. A ver. Es correcto. Estás hermosa y radia sencillez. Mi pregunta es, ¿tuviste problemas con tu excompañero Miguel Ángel Cantú? No, no. Hay muchos chismes. Es que en las televisoras siempre nos comportamos como familias. Y ya sé que han de estar hasta acá de que todo mundo les conteste lo mismo, pero es una realidad. O sea, te ves tanto con las personas que de pronto tienes como ciertos roces, o viene una tercera persona y es que me dijeron, o es que, no sé, o simplemente un día no es tu día y te voltea a ver a alguien feo y, ah, ya te me quedaste viendo feo. No sé. Pueden pasar muchas cosas en tu mente. Sí se hicieron chismes, digo, y no nada más con Miguel, sino con muchísimas personas, de que no se llevan, sí se llevan, ay, es que eres más amigo, ay, es que a ti te invito, ay, es que a ti no, pero yo me llevo excelente con todo mundo, según yo, no sé, ellos para acá. Llegó de Radiopasillo Directo de TV Azteca hasta Radiopasillo de Multimedios. Así se conectan aquí toda la información. A ella también. A ella también, de aquí para allá. Que específicamente el problema fue con Ángel y con Jazmín con Jota. No. ¿No hubo ningún conflicto? No, fíjate que con Jaz me llama muchísimo la atención porque cuando ella llega, bueno, para empezar nos avisan, nos ponen en una junta y nos dicen, ¿saben qué? Jazmín se viene para acá. Y me acuerdo perfecto que sí fue sorpresa para muchos, pero no sorpresa negativa ni mucho menos, simplemente ya ves que siempre andan como los chismes de que se va a venir fulanito y no es cierto, a la mera hora no. Bueno, fue como sorpresa, llega, la verdad es que súper bien, convivimos muy, muy bien, pero la gente de pronto como que quiere siempre ver esa rivalidad o empiezan a hacer comparaciones, pero nada que ver. Pero sí existen las rivalidades. No, claro. Y al final viene un espacio a ocupar que quizá no estaba antes, eso es una realidad. No, porque hasta eso yo me acuerdo que yo dije, qué buena onda, digo, obviamente es una persona que no conoces porque yo no tenía el gusto de conocerla y yo dije, híjole, sabrá Dios, ¿cómo será? Porque también se dicen muchas cosas, te va a haber tocado en Azteca que yo era la más malévola y que trataba a todo el mundo súper mal, y pues no es cierto, hasta donde yo me quedé, yo no. No, no soy así, lo prometo. Un poco así. No, de verdad, y entonces yo decía, híjole, quién sabe cómo va a ser y cómo vaya a llegar, y la verdad es que para mí fue una experiencia muy padre. Bueno, Nancy, pero estás en stand-by y sin embargo cuando vienes a Multimedios, se te hace la invitación, tú avientas promoción de que vas a estar en este programa. Ay, claro. No hay algún problema por parte de Tevastica de que digan, a ver, nosotros estamos iniciando un nuevo proyecto, a nosotros no nos promocionas y vas a la empresa de enfrente a un programa y lo promocionas varias veces. No, pues no me dijeron nada, porque yo no tengo exclusividad. ¿No te engañaron? No. Ni te mandaron un chequecito así como de tu liquidación. No, nada, nada. No, es que las cosas ya cambiaron ahorita, siento yo, y la verdad es que les digo, yo estoy muy agradecida con Multimedios porque qué padre que me hayan volteado a ver, o sea, yo sí dije qué padre que me estén invitando, digo, y aparte Morocha estuvo hace poquito, entonces yo no. Yo creo que ahorita hay una apertura que es sin ninguna restricción para todas las televisoras, y entre todas también estuvo con nosotros Oscar Burgos y también ha estado Belli y de todo. Y eso es padrísimo porque es estarnos apoyando también como compañeros y como televisoras, yo no le veo nada de malo. Nancy, eres una conductora que siempre ha mantenido una línea recta, que siempre yo he visto que te mantienes en una posición neutral tratando de no herir a personas, a tus compañeros, que también a veces no te prestas mucho al juego que a veces se da también en los programas. ¿Me estás diciendo ñoña entre palabras? No, 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 chismosa. Tienes una imagen intachable, la tienes impecable, o sea, espectacular. Parte de los programas a veces es tirarte, rodar, aventarte, decir chistes y entrarle de repente a la grilla, que es cosa como a lo mejor tú no has sido muy partícipe en los años. ¿Esto es motivo también de a lo mejor con estos nuevos cambios de programación? Sí y no, porque se hizo un chisme muy grande de que yo decía que había salido de cada mañana porque yo no bailaba reggaetón y yo no perreaba y yo no... Y la verdad es que no es así, no es como que yo soy tipo superfina y no bailo reggaetón. No, simplemente siento que por mi edad yo no quedo bailando reggaetón. Oye, si Talía que tiene como 78 años baila reggaetón. La cintura de este vuelo, si yo tuviera esa cintura pues también bailaba reggaetón, te creas. No, pero como que siento que no, muy poco, pero no de la forma de ingas ellos que tipo perrean y yo no, no, no fue así. Simplemente yo no me sentía en el mood que estaba agarrando el programa y en ese momento, y hasta ahorita tengo entendido, les va bien, entonces yo entiendo perfecto que la tele es de ciclos, lo entiendo perfecto, entonces siento que tal vez ese ciclo pasó. ¿Pero regresarías o no regresarías a ese programa? Si hubiera algo padre, sí, al programa siento que ya no quedo, porque yo no voy a quedar concursando, por ejemplo, en esto de romper globos con el compañero, pues mi esposo me va a decir, pues cómo, ¿verdad? Y yo no lo haría, entonces... ¿Qué tiene? No, pues no, no, no. Los globos, guarden los globos. Ay, chiquita, guau, muchachos. ¿Y de camisetas mojadas tampoco? No, no ha dicho nada, Esteban, la quemaste, a lo mejor no decía nada de eso. Te voy a dejar el celular. Guarden las playeras, guarden las playeras. Mi querida Nancy, quédate con nosotros, vamos a seguir.